¡Aunos! ¡Aunos! ¡Espérate! ¡Somélico! ¡En un whisky de robo! ¿Qué puede fingir? Que lejos, que lejos, que lejos Nada, nada, en lejos Que lejos, 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 que lejos ¡Así que se fue! ¡Y Dios de roguía! ¡Uy, no me lo sé! ¡Es muy exceso que Dios besó! ¡Y Dios de roguía! ¡Y Dios de roguía! ¡Y Dios de roguía! ¡Ey! ¡A la bendición de la conciencia! ¡Uuuh! ¡A la bendición de la conciencia! ¡Que nos sientan el dato y de vida! ¡Y por esta venta de Sino Laina! ¡Papando la cuenta de que se chitana! ¡Que tiene la encarga por la bogadina! ¡Volviéndome loco! ¡Volviéndome loco! ¡Y Dios de roguía! ¡Uuuh! ¡A la bendición de la conciencia! ¡Ey! 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 ¡Para no comprarla conciencia! ¡Ey! 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 y el portazo no lo consigue con recepción no pido perdón no pido perdón ella no importa siempre tú yo vente mi vida la lengua muy poca y la pala 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 muy poca nos encontramos a todos los amados los ríos y el portazo del bar el bar sacó de destaco su vivo, el bar y la pala muy poca y nuestro hielo con su noche y el volante un pecho de mí que viene del portero que yo desplazito y el hombre que viene del portero De la tienda y su sacramento en el último momento Quiero que no se siente Para no comprar la bonita litería Y ser cuando se quebran roguería Capón la cofrería de tanto beso ¿Qué veces la querían? ¡Tanto la querían! Ella tenía que ser de la vida Y es que me venía Y mi piensa es la verdad ¡A la maldición de Capón y su ropa! ¡A la maldición de los dañinos! 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 Para terminar el telón voy a complacerlo con ustedes porque se han volcado de maravilla. El amor civilizado, el amor civilizado y el cien del cuano, el huevo del pasado. ¡El huevo del pasado! ¡Un alocyan ree lo ha dicho la amor! Yo no quiero una persona como cochera, no quiero ser brájido. 14 de febrero ¡Bien! 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 Tiene que estar contigo y te besa, porque el amor cuando llega se mata. Ya no te sé que para ti, pero como el día de hoy, con tu vida, 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 con tu vida. Ya no te sé que para ti, pero como el día de hoy, con tu vida, con tu vida, con tu vida, con tu vida, con tu vida. Ya no te sé que para ti, pero como el día de hoy, con tu vida, con tu vida, con tu vida. Ya no te sé que para ti, pero como el día de hoy, con tu vida, con tu vida, con tu vida, con tu vida. Ya no te sé que para ti, pero como el día de hoy, con tu vida, con tu vida, con tu vida. Ya no te sé que para ti, pero como el día de hoy, con tu vida, con tu vida, con tu vida. Ya no te sé que para ti, pero como el día de hoy, con tu vida, 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 con tu vida. Muchísimas gracias Gracias de verdad Muy pronto vamos a volver a hacer Este segundo Aquí en los balcones Ya está Ya está conversado